¡Cumbia! Y este es tu grupo favorito niña ¡Chelizas! ¡Chelizas! Hebo enamorado de una linda mujer Ella no ve querer, piensa en nadie más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírame, que tengamos todo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quédate, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en nadie más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírame, que tengamos todo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo No comprendo, porque tú sufres por aquel No comprendo, porque tú sufres por aquel No comprendo, porque tú sufres por aquel